El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ya tiene preparada la agenda para los próximos plenos de la Asamblea, que se celebrarán los días 26 y 27 de este mes. Dentro del apartado de propuestas, MDIC planteará al Pleno la aprobación para realizar un protocolo de actuación coordinada de atención a las víctimas de violencia de género. A iniciativa de la sección juvenil del partido, el movimiento propondrá que se rebajen las exigencias de la ciudad para la concesión de becas, igualándolas a las del Ministerio, que fija el número de créditos aprobados necesarios para conceder la beca en el 70% de los matriculados. Además, la última propuesta consiste en la adhesión de la ciudad a la red española de ciudades interculturales. En el apartado de interpelaciones, MDIC pedirá que se explique qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para resolver el problema de aparcamiento en el Centro de Salud del Tarajal, qué medidas ha puesto en marcha para erradicar los accidentes en los pasos de cebras de las que se aprobaron en el Pleno de septiembre pasado y qué acciones ha tomado para potenciar el comercio en la barriada de San José Jadú. Gracias.